Mi nombre es Ingrid Muledus, yo nací en Venezuela, toda la vida viví en Caracas, o sea nací en Caracas, en la capital, porque me vine para Colombia, por el desastre que había en Venezuela. Yo me vine hace 12 años ya, yo estuve solo 6 años con el régimen, pero como yo tenía una empresa de desarrollo organizacional y soy psicólogo, entonces me di a la tarea cuando el régimen de Chávez se iba a lanzar hacia la presidencia, de que no votaran por él, o sea eso era una locura. Sin embargo la primera elección vamos a estar claros de que Chávez la ganó. Una vez que él gana las elecciones, él toma todo lo que son los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder electoral. En ese momento ya nos quedamos sin ninguna opción de ganar una elección, porque lo que es el poder electoral, todo el mecanismo de votaciones electrónicos, entonces hicieron todas las mil y una, porque yo me voy de Venezuela porque yo sí lo viví en carne propia, o sea yo tenía mi empresa y a mí me la quebraron. Tenía 15 años con una empresa de desarrollo organizacional, y Chávez se dio a la tarea de como yo era opositor, entonces vamos a hablar con todos y el que contrate a la empresa de Ingrid, pues no le seguimos dando dádivas del gobierno, total que una empresa de 15 años me la quebró en tres meses. Entonces es cuando yo decido venirme para acá, ¿por qué me vengo? Porque mi esposo era colombiano, nos vinimos para acá a vivir con mis tres niñas chiquitas, pero cuando yo salí, por ejemplo, pusieron el control cambiario, no podíamos tener dólares en el bolsillo, entonces nosotros nos vinimos con tres niñas pequeñas, y una mano adelante y otra atrás, a ver qué hacíamos, cómo sobrevivíamos acá, porque mi esposo pidió traslado acá a Colombia, no se lo dieron, a mí me quebraron y yo teníamos niñas muy pequeñas, entonces venir aquí a Colombia a tratar de volver a armar familia, volver a armar base aquí, y por eso tengo 12 años aquí en Colombia. ¿Qué es lo que yo veo que está pasando en Venezuela? O sea, Venezuela está en un desastre, pero un desastre continuo, o sea, tenemos 18 años, tienen 18 años quebrando a Venezuela, ¿por qué? Porque lamentablemente todos los que están en el poder tienen muy poca capacidad para dirigir, tienen liderazgo, pero nocivo, entonces trabajar empíricamente dirigiendo una nación, eso es imposible, eso es imposible, ahí vamos, como vamos viendo, va viniendo, y así voy trabajando, y eso no se puede hacer así, y entiendes, entonces también luchan por la igualdad, espérate, yo estoy de acuerdo con la igualdad, pero la igualdad de oportunidades, ¿ok? Las personas que aprovechan las oportunidades son las que triunfan, entonces denle oportunidades a todos, pero no es, la igualdad no es, venga, usted no hace nada, y venga, yo le doy una bolsita de comida, como la hacen en Venezuela, eso no es igualdad, y creo lo que eran diferencias sociales, que en Venezuela pues no existían esas rivalidades, pues ahí se encargaron de crearlas, y muchos chavistas, por mucho tiempo, fueron chavistas, pero no porque amaran a Chávez, sino por el simple hecho de que yo, no tengo ni que comer, pero ahora tú tampoco, entonces así estamos bien, es caótico. ¿Tienes todavía familia allá en Venezuela? Tengo mi mamá que tiene 85 años y no tiene medicinas, y tú la ves, y es una mujer súper entera, pero está entera a punta de medicinas, entonces yo cada cierto tiempo, tengo que mandarle el lote de medicinas, y calcular que le duren dos meses, porque es que no tiene ni una aspirina, allá no existe nada, y tengo tres hermanas, con sus respectivos esposos, y mis sobrinos viviendo allá, y mi sobrina es de la Cruz Verde, de la UCB, que es médico, está estudiando medicina, entonces es de los rescates Cruz Verde, mis sobrinos tirando piedra, hasta más no poder, contra la Policía Nacional, porque de alguna manera, tienen que protestar, que es lo que a mí me da más lástima, que están matando puros estudiantes, estudiantes que no eligieron, la vida que están viviendo, la vida que está viviendo, la elegimos nosotros, nosotros fuimos los que elegimos a Chávez, y cómo es posible, de que sean los niños, los muchachos, que muchas veces ni siquiera tienen reflejos, como para reaccionar, sean los que están enfrentando eso, por eso es que tú ves, que son puros muchachos los que se mueren, entonces eso me da muchísima lástima, muchísima lástima, porque yo no vuelvo a Venezuela, porque yo me quedé viuda, y yo soy, la única extranjera en mi casa soy yo, mis hijas son colombianas, y yo soy venezolano, yo no vuelvo a Venezuela, desde hace 12 años, por miedo a que me dijen en Venezuela, y que hacen mis hijas, yo me quedo de aquel lado, y ellas de este lado, no puedo, entonces yo no he vuelto a Venezuela, por eso, digo ni de casualidad, se le ocurre cerrar fronteras, y qué hago, para dónde agarro, o qué hacen mis hijas, que una es mayor de edad, y las otras dos son menores de edad todavía, entonces qué hacen mis hijas, por eso yo no he vuelto, pero si tú me dices a mí, uno dice que uno no debe odiar, pero yo odio, odio a los chavistas, o sea no los puedo ni ver, no los puedo ni ver en verdad, es terrible. No te amo, no te amo,